Aún siendo pecador me mostró su amor Dando su vida por mí en una cruz Y el castigo que yo merecía te lo cargó Murió pero resucitó Y hoy está a la diestra de Dios Gracias yo te doy Señor por darme la vida Gracias yo te doy Jesús por la salvación Hoy permíteme que yo te pueda sentir Hasta que regreses tú Música Amor que no merecía recibí de ti Por eso quiero yo contar lo que hiciste en mí Aún estando muerto en mis pecados Muriste para que yo pudiera vivir Gracias yo te doy Señor por darme la vida Gracias yo te doy Jesús por la salvación Hoy permíteme que yo te pueda servir Hasta que regreses tú Música Gracias yo te doy Señor por darme la vida Gracias yo te doy Jesús por la salvación Hoy permíteme que yo te pueda servir Hasta que regreses tú Música Hoy permíteme que yo te pueda servir Hasta que regreses tú Música Hasta que regreses tú Música Música